Hola, bienvenidos. Voy a resumir un poco lo que estuve haciendo. Hice todas las misiones secundarias de la primera región y lo único que me queda en la misión de lo caso, en la cual estoy ahora mismo. Me sorprende mucho esto del bicho, los Udama en vez de los Kobama. Bueno, pues a ver si puedo pasarme esta zona. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!